No, esto no es el Shopping Network. Esto es una oportunidad de conversar con un caballero que tiene un mérito extraordinario. A mi lado el señor Tomás Vera, un placer decirle bienvenido nuevamente. Por una segunda oportunidad en su maravilloso programa, usted y a la producción. No, encantado de la vida. Gran coleccionista, creo que sin competencia en el mundo de recuerdos cubanos. Y aquí tenemos una variedad de cosas que son tan especiales para los cubanos. Bueno, este zapato, todo cubano debe conocerlo, que son los zapatos amadeos. Esta fue una cortesía de Reynaldo y Juana desde Alamar, que han tenido la cortesía de aportar muchas cosas a la colección de gran coleccionista de Cuba. Estos son unos zapatos que tienen más de 60 años. Con estos se casó ese caballero también. Y tenemos aquí para las otras personas las camisetas de Huequito, muy conocidas por nosotros los cubanos. Que por cierto, algunos de nuestros compañeros todavía se ponen estas en planos. Estas son casi transparentes, ¿no? Sí. Si uno puede... Sí, son casi transparentes. Aquí tenemos la camisa Bacteria, muy aclamada cada vez que hago una directa. Tenemos la camisa Bacteria conocida también por nosotros. ¿Bacteria por la marca o porque parece que fueron Bacteria las que están en los dibujos? Exactamente, por los dibujos. El Pitusa Singaro, que era una combinación perfecta para la camisa Bacteria, también cortesía de Reynaldo y Juana desde Alamar. Reynaldo y Juana parece que lo han surtido bastante, ¿no? Sí, sí, yo también. No, yo tengo que ser honesto y decir que gracias al apoyo de mi familia y de mis amigos, yo, gracias al apoyo de mi familia y mis amigos, soy el gran colisionista de Cuba. Sin ellos no podría colisionar. Aquí tenemos, había una vez, un libro muy conocido.